Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos, tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de El Hobbit por J.R.R. Tolkien, literatura sudafricana de la más buena. Pero antes que nada, primero que nada y antes que todo, quisiera mandarle un saludo a Gastón Amet y a Cristina Salinas. Besos. Pónganselos donde ustedes quieran. Porque ya somos 286, 286 pandilleros de esta pandilla cultural de resistencia. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos llegar a 300 personas suscritas a este proyecto de resistencia cultural cuando acabemos o para cuando acabemos este libro. Ayúdenme suscribiendo con su like o con un comentario o con un dislike, también se vale. La opinión es libre. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos, que no te importan. Yo soy Barbita, así vamos a continuar con el capítulo número 7. J.R.R. Tolkien, El Hobbit. Extraños aposentos. Bienvenidos. A la mañana siguiente, Bilbo despertó con el sol temprano en los ojos. Se levantó de un salto para mirar la hora y poner la marmita al fuego. Y descubrió que no estaba en casa de ningún modo. Así que se sentó, deseando en vano un baño y un cepillo. No los consiguió. Ni té, ni tostadas, ni panceta para el desayuno. Solo cordero frío y conejo. Y enseguida, tuvo que prepararse para la inmenente partida. Esta vez se les permitió montar en el lomo de un águila y sostenerse entre las alas. El aire golpeaba y Bilbo cerraba los ojos. Los enanos gritaban despidiéndose y prometiendo devolver el favor al señor de las águilas, si alguna vez era posible. Mientras quince grandes aves partían de la ladera de la montaña. El sol estaba todavía cerca de los lindes orientales. La mañana era fría y había nieblas en los valles y hondonadas. Y sobre los picos y crestas de las colinas, Bilbo abrió un ojo y vio que las aves estaban ya muy arriba, en un mundo muy lejos y que las montañas se empequeñecían atrás. Cerró otra vez los ojos y se aferró con más fuerza. No pellizques, le dijo el águila, no tienes por qué asustarte como un conejo aunque te parezcas bastante a uno. Hace una bonita mañana y el viento sopla apenas. ¿Hay algo acaso más agradable que volar? A Bilbo le hubiese gustado decir un baño caliente y después más tarde un desayuno sobre la hierba. Pero le pareció mejor no decir nada y aflojó un poquito las manos. Al cabo de un buen rato, las águilas divisaron sin duda el punto al que se dirigían. Aún desde aquellas alturas, pues empezaron a volar en círculos, descendiendo en amplias espirales. Bajaron así a un tiempo y al final el hobbit abrió de nuevo los ojos. La tierra estaba mucho más cercana y debajo había árboles que parecían olmos y robles. Y amplias praderas y un río que lo atravesaba todo. Pero sobresaliendo del terreno, justo en el curso del río que ahí serpenteaba, había una gran roca. Casi una colina de piedra, como una última avanzada de las montañas distantes. O un enorme pellazco, arrojado millas adentro en la llanura por algún gigante entre gigantes. Las águilas descendían ahora con rapidez, una a una sobre la cima de la roca. Dejaban allá a los pasajeros. Buen viaje, gritaron, donde quiera que vayáis, hasta que los nidos os reciban el final de la jornada. Una fórmula de cortesía común entre estas aves. Que el viento bajo las alas os sostenga allá donde el sol navega y la luna camina, respondió Gandalf, que conocía la respuesta correcta. Y de este modo... Es como un... Salam Alekoum. Y de este modo partieron. Y aunque el señor de las águilas llegó a ser rey de todos los pájaros, y tuvo una corona de oro, y los quince lugartenientes, llevaron collares de oro, fabricados con el oro de los enanos, Bilbo nunca volvió a verlos, excepto en la batalla de los cinco ejércitos, lejos y arriba. Pero como esto ocurre al final de la historia, por ahora, no diremos más. Había un espacio liso en la cima de la colina de piedra, y un sendero de gastados escalones que descendían hacia el río, y un vado de piedras grandes y chatas que llevaba la pradera del otro lado. Ahí había una cueva pequeña, acogedora, y con el suelo de guijarros, al pie de los escalones, casi al final del vado pedregoso. El grupo se reunió en la cueva y discutió lo que se iba a hacer. «Siempre quise veros a todos a salvo, si era posible, del otro lado de las montañas», dijo el mago. «Y ahora, gracias al buen gobierno y a la buena suerte, lo he conseguido. En realidad hemos avanzado hacia el este más de lo que yo deseaba, pero pues al fin y al cabo, esta no es mi aventura. Puedo venir a veros antes de que todo concluya, pero mientras tanto, he de atender otro asunto urgente». Los enanos gemían y parecían desolados, y Bilbo lloraba. Habían empezado a creer que Gandalf los acompañaría durante todo el trayecto, y estaría siempre ahí para sacarlos de cualquier dificultad. «No desapareceré en este mismo instante», dijo el mago. «Puedo daros un día o dos más. Quise allí echaros un amaro en este apuro, y yo también necesito una pequeña ayuda. No tenemos comida ni equipaje, ni ponis de montar. Y no sabéis dónde estás ahora. Yo puedo deciroslo. Estáis todavía algunas millas al norte del sendero que teníamos que haber tomado, si no hubiésemos cruzado la montaña con tanta prisa. Muy poca gente vive en estos parajes, a menos que hayan venido desde la última vez que estuve aquí abajo. Hace ya varios años. Pero conozco a alguien que vive no muy lejos. Ese alguien talló los escalones en la gran roca. La carroca creo que la llama. No viene a menudo por aquí. Desde luego no durante el día. Y no vale la pena esperarlo. A decir verdad, sería muy peligroso hacerlo. Ahora tenemos que salir y encontrarlo. Y si todo va bien en dicho encuentro, creo que partiré. Y os desearé, como las águilas, buen viaje a donde quiera que vayáis. Le pidieron que no los dejase. Le ofrecieron oro del dragón, y plata y joyas. Pero el mago nos inmutó. Nos veremos, nos veremos, dijo. Y creo que ya me he ganado algo de ese oro del dragón, cuando le echéis mano. Los enanos dejaron entonces de suplicar. Se sacaron la ropa y se bañaron en el río, que el vado era poco, profundo, claro y pedregoso. Luego de sacarse al sol, que ahora caía con fuerza, se sintieron refrescados, aunque todavía doloridos y con un poco hambrientos. Pronto, cruzaron el vado cargando con el hobbit. Y luego, marcharon entre la abundante hierba verde y bajo la hilera de robles anchos, de brazos y olmos altos. ¿Y por qué se le llama la carroca? Preguntó Bilbo, cuando caminaba junto al mago. La llamó carroca, porque carroca es la palabra para ella. Llama carrocas a cosas así. Y esta es la carroca, pues es la única acera, cerca de su casa, y él la conoce bien. ¿Quién la llama? ¿Quién la conoce? Ese alguien de quien hablé. Una gran persona. Tenéis que ser todos muy corteses cuando os presente. Os presentaré muy poco a poco, de dos en dos, creo. Y cuidaréis de no molestarlo. O solo los cielos saben lo que ocurriría. Cuando se enfada, puede resultar desagradable, aunque es muy amable si está de buen amor. Sin embargo, os advierto, que se enfada con bastante facilidad. Todos los enanos se juntaron alrededor cuando oyeron que el mago hablaba así con Bilbo. Es a él, a quien nos llevas ahora, inquirieron. No podrías encontrar a alguien de mejor carácter. No sería mejor que lo explicases un poco más. Y así, una pregunta tras otra. Sí, sí, por supuesto. No, no podría. Ya lo he explicado muy bien, respondió el mago enojado. Si necesitas saber algo más, se llama Beor. Es muy fuerte. Y es un cambio a pieles, además. ¿Qué? Un agual, digo, un peletero. Un hombre que se, que llama a los conejos roedores cuando no puede hacer pasar las pieles de conejo por pieles de ardilla, preguntó Bilbo. Cielos, no, 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 dijo Gandalf. No seas estúpido, señor Bulzón. Si puedes evitarlo, y en nombre de toda maravilla, haz el favor de no mencionar la palabra peletero mientras te encuentras en un área de cien millas a la redonda de su casa. Ni alfombra, ni capa, ni estola, ni manguito, ni cualquier otra palabra tan funesta. Es un cambio a pieles, cambia de piel. Unas veces es un enorme oso negro, otras, un vigoroso y corpulento, de pelo oscuro. Un hombre vigoroso y corpulento, de pelo oscuro, con grandes brazos y lengua barba. No puedo deciros mucho más, aunque esto tendría que bastaros. Algunos dicen que es un oso descendiente de los grandes y antiguos osos de las montañas, que vivían allí antes de que llegasen los gigantes. Otros dicen que desciende de los primeros hombres que vivieron antes que Smao, o los otros dragones dominasen esta parte del mundo. Y antes de que los trasgos del norte viniesen a las colinas. No puedo asegurarlo, pero creo que la última versión es la verdadera. A él no le gustan los interrogatorios. De todos modos no es trabajo ningún encantamiento que no sea el propio. Vive en un robledal, y tiene una gran casa de madera, y como hombre cría ganado y caballos, casi tan maravillosos como él mismo. Trabajan para él y le hablan. No se los come. No caza ni come animales salvajes. Cría también colmenas. Colmenas de abejas enormes. Y fieras. Y se alimenta principalmente de crema y miel. Como oso, viaja a todo lo largo y ancho. Una vez de noche, lo vi sentado solo sobre la carroca, mirando como la luna se hundía detrás de las montañas nubladas. Y lo vi gruñir en la lengua de los osos. Llegará el día en el que perecerán, y entonces volveré. Por eso se me ocurre que vino de las montañas. Bilbo y los enanos tenían ahora bastante en qué pensar, y no hicieron más preguntas. Todavía les quedaba mucho camino por delante. Ladera arriba, valle abajo. Avanzaban afanosamente. Hacia cada vez más calor. Algunas veces descansaban bajo los árboles. Y entonces Bilbo se sentía tan hambriento que no habría diseñado a las bellotas si estuviesen bastante maduras como haber, como para haber caído al suelo. Ya me lleva la tarde cuando entraron en unas extensas zonas de flores, todas de la misma especie, y que crecían juntas como plantadas. Sobre todo, abundaba el trébol, y unas hondantes parcelas de trébol rosados y purpurios, y amplas extensiones de trébol dulce, blanco y pequeño con olor a miel. Había un zumbido, y un murmullo, y un runruno en el aire. Las abejas andaban atareadas de un lado pa' otro. Y vaya abejas, Bilbo nunca había visto nada parecido. Si una llegase a picarse, se dijo, me mancharía hasta el doble de mi tamaño, me hincharía hasta el doble de mi tamaño. Eran tan corpulentas que avispones, los zánganos, bastante más grandes que vuestros pulgares, llevaban bandas amarillas que brillaban como oro ardiente en el negro intenso de los cuerpos. Nos acercamos, dijo Gandalf. Estamos en los lindes de los campos de abejas. Al cabo de un rato, llegaron a un terreno poblado de robles, altos y muy viejos. Y luego, a un crecido seto de espinos, que no dejaba ver nada, ni era posible atravesar. Es mejor que esperéis aquí, dijo el mago a los enanos. Cuando grite o silve, seguidme, pues ya veréis el camino que tomo. Pero venid solo en parejas, tenerlo en cuenta. Unos cinco minutos entre cada pareja. Bombur es más grueso, y valdrá por dos. Mejor que venga solo. Y último, veamos, señor Bolsón. Hay una cancela por aquí cerca de alguna parte. Y con esto, se fue caminando a lo largo del saeto, llevando consigo al hobbit aterrorizado. Pronto llegaron a una cancela de madera, alta y ancha, y desde ahí, a lo lejos, podían ver jardines y edificios de madera, algunos con techo de paja, y paredes de leños y informes, graneros, establos, y una casa grande y de techo bajo, techo de madera. Dentro, al fondo del gran seto, había hileras, e hileras de colmenas con cubiertas acampanadas de paja. El ruido de las abejas gigantes que volaban de un lado a otro, pululaban dentro y fuera, colmaba el aire. El mago y el hobbit empujaron la cancela pesada y curgiente y descendieron por un sendero ancho hacia la casa. Algunos caballos muy lustrosos y bien almohazados trotaban pradera arriba y los observaban con expresión inteligente. Después, fueron al galope hacia los edificios. Han ido a comunicarle la llegada de los forasteros, dijo Gandalf. Pronto entraron en un patio, tres de cuyas paredes estaban formadas por la casa de madera, y las dos largas alas en medio. Por la casa de madera y las dos largas alas. En medio había un grueso tronco de roble con muchas ramas desmochadas al lado. Cerca, de pie, los esperaba un hombre de barba, enorme, de barba espesa y peli negro, con brazos y piernas desnudos, de músculos abultados. Vestía una túnica de lana que le caía hasta las rodillas y se apoyaba en una gran hacha. Los caballos pegaban los morros al hombro del gigante. Uf, aquí están, dijo a los caballos. No parecen peligrosos, poderos iros. ¿Podéis iros? Rió con una sonrisa tronadora bajo el hacho y se adelantó. ¿Quiénes sois y qué queréis? Preguntó malhumorado de pie, delante de ellos y encumbrándose por encima de Gandalf. En cuanto a Bilbo, bien podría haber trotado por entre las piernas del hombre sin necesidad de agachar la cabeza para no rozar el borde de la túnica marrón. Soy Gandalf, dijo el mago. Nunca he oído hablar de él, gruñó el hombre. ¿Y qué es este pequeñajo? Dijo. Y se inclinó y miró al hobbit, frunciendo las señas negras y espesas. Este es el señor Bolson. Un hobbit de buena familia y reputación impecable, dijo Gandalf. Bilbo hizo una reverencia. No tenía sombrero que quitar si se sentía molesto, pensando que le faltaban algunos botones. Yo soy un mago, continuó Gandalf. He oído hablar de ti, aunque tú no de mí, pero quizás sepas algo de mi buen primo Radagast, que vive cerca de la frontera meridional del Bosque Negro. Sí, no es un mal hombre, tal como andan hoy los magos, creo. Solía verlo con bastante frecuencia, dijo Bairn. Bien, ahora sé quién eres o quién dices que eres. ¿Qué deseas? Para serte sincero, hemos perdido el equipaje y casi el camino y necesitamos ayuda o al menos consejo. Diría que hemos pasado un rastro bastante malo con los trasgos ahí en las montañas. ¿Trasgos? Dijo el hombrón menos malhumorado. Ajá, así que habéis tenido problemas con ellos. ¿Para qué os acercaste a esos trasgos? No pretendíamos hacerlo. Nos sorprendieron de noche en un paso en el que teníamos que cruzar. Estamos saliendo de los territorios del oeste y llegando aquí. Es una larga historia. Entonces era mejor que entréis si me contéis algo de eso, si no os lleva todo el día, dijo el hombre, volviéndose hacia una puerta oscura que daba al patio y al interior de la casa. Siguiéndolo, se encontraron en una sala espaciosa con una chimenea en el medio. Aunque era verano, había troncos quemándose y el humo se elevaba hasta las vigas ennegrecidas y salía a través de una abertura en el techo. Cruzaron esta sala mortesina, solo iluminada por el fuego y el orificio de arriba y entraron por otra puerta más pequeña a una especie de baranda sostenida por unos postes de madera que eran simples troncos de árbol. Estaba orientada al sur y todavía se sentía el calor y la luz del sol, poniente que se deslizaba adentro y caía en destellos dorados sobre el jardín florecido que llegaba al pie de los escalones. Ahí se sentaron en bancos de madera mientras Gandalf comenzaba la historia. Bilbo balanceaba las piernas colgantes y contemplaba las flores del jardín preguntándose qué nombres tendrían. Nunca había visto antes ni la mitad de ellas. Venía yo por las montañas con un amigo o dos dijo el mago o dos solo puedo ver a un y en verdad bastante pequeño dijo Beor. Bien, para serte sincero no quería malestarte con todos nosotros hasta averiguar si estabas ocupado. Acabaré, haré una llamada si me permites. Vamos ya. De modo que Gandalf dio un largo y penetrante silbido y al momento aparecieron Thorin y Dori rodeando la casa por el ceredero del jardín. Al llegar saludaron con una reverencia. Uno o tres querrás decir ya veo dijo Beor. pero estos no son hobbits son enanos. Thorin es crudo de roble a vuestro servicio Dori a vuestro servicio dijeron los dos enanos volviendo a ser grandes reverencias. No necesito vuestro servicio gracias dijo Beor. Pero espero que vosotros necesitéis el mío. No soy muy aficionado de los enanos. Pero si es verdad que eres Thorin hijo de Trane hijo de Thror creo y que tu compañero irrespetable y que sois enemigos de los trasgos y que no habéis venido a mis tierras con fines malvados. Por cierto ¿a qué habéis venido? Están en camino para visitar la tierra de sus padres allá al este cruzando el bosque negro explicó Gandalf y solo por mero accidente nos encontramos aquí entre sus tierras. Atravesábamos el desfiladero alto que podía habernos llevado al camino del sur cuando fuimos atacados por unos trasgos malvados. Como estaba a punto de decirte sigue contando entonces dijo Beor que nunca era muy cortés. Hubo una terrible tormenta los gigantes de piedra estaban fuera lanzando rojas y al final del desfiladero nos refugiamos en una cueva el hobbit yo y varios de nuestros compañeros. ¿Llamas varios a dos? Bien. No. En realidad había más de dos. ¿Dónde están? ¿Muertos? ¿Devorados? ¿De vuelta en casa? Bien. No. Parece que no vinieron todos cuando Silve. Tímido supongo. ¿Ves? Me tenemos que seamos demasiados para hacerte perder el tiempo. Vamos. Silve otra vez. Parece que reuniré todo un grupo y uno o dos no hacen mucha diferencia refunfuñó Beor? Gandalf sirvió de nuevo. Pero Nori y Ori que estaban ahí antes de que hubiese llegado de llamar. Porque si lo recordáis Gandalf les había dicho que viniesen por parejas de cinco en cinco minutos. Hola, dijo Beor. Habéis venido muy rápido. ¿Dónde estabas escondidos? Acercaos, muñecos de resorte. Nori iba a vuestro servicio. Ori, ah, empezaron a decir los enanos, pero Beor los interrumpió. Gracias. Cuando no necesite vuestra ayuda os la pediré. Sentados y sigamos con la historia o será hora de cenar antes de que acabe. Tan pronto como estuvimos dormidos, continuó Gandalf. Una grieta se abrió en el fondo de la caverna. Unos trasgos saltaron y capturaron al Hobbit, a los enanos y a vuestra recua de ponis. ¿Recua de ponis? ¿Qué eras? ¿Un circo ambulante? ¿O transportabas un montón de mercancías? ¿O siempre llamáis recua seis? Oh, no. En realidad había más de seis ponis, pues éramos más de seis. Y bien, aquí hay dos más. Justo en ese momento aparecieron Balin y Dualin. Se inclinaron tanto que barrieron las barbas del piso de piedra. Barrieron con las barbas el piso de piedra. El hombrón frunció en el entrecejo del principio, pero los enanos se esforzaron en parecer terriblemente corteses y siguieron moviendo la cabeza inclinando, haciendo reverencia y agitando los capuchones delante de la rueda. Al auténtico estilo enano. Hasta que Barrieron no pudo más y estalló en una risa sofisticada, sofocada. Parecían tan cómicos. Recua era lo correcto, dijo. Una fabulosa recua de cómicos. Entrad, mis alegres sonbecitos. ¿Y cuáles son vuestros nombres? No necesito que me sirváis ahora mismo. Solo vuestros nombres. Sentados de una vez y dejad de menearos. Balin y Dualin, dijeron, no atreviéndose a mostrarse ofendidos. Y se sentaron dejándose caer pesadamente al suelo. Un tanto estupefactos. Ahora, continuemos, dijo Baron a Gandalf. ¿Dónde estaba? Ah, sí. A mí no me atraparon. Maté un trasgo o dos con un relampa. Bien, de algo vale ser mago entonces. Y me deslicé por la grieta antes de que cerrase. Seguí bajando hasta la gran sala principal que estaba testada de trasgos. El gran trasgo se encontraba ahí con treinta o cuarenta guardias. Pensé que para mí, que aunque no estuviesen encadenados todos juntos, que podría ser una docena contra toda una multitud. o una docena nunca había oído que ocho es una docena o es que todavía tienes más muñecos de resorte que no han salido de sus cajas. Bien, sí, me parece que hay una pareja más por aquí. Cerca. Philly y Killy, creo, dijo Gandalf cuando estos aparecieron sonriendo y haciendo referencias. Es suficiente, dijo Berne. Sentados y estados quietos, prosigue Gandalf. Gandalf siguió con su historia hasta que llegó a la pelea en la oscuridad, al descubrimiento de la puerta más baja y el pánico que sintieron todos al advertir que el señor Bilbo Bolson no estaba con ellos. Nos contamos y vimos que no había ningún Hobbit, solo quedábamos catorce. Catorce. Esta es la primera vez que si a diez le quitas uno, quedan catorce. Quieres decir nueve o aún no me has dicho todos los nombres de tu grupo. Bien, desde luego todavía no has visto a Oin y a Gloin. Y mira, aquí están. Espero que los perdonarás por molestarte. Oh, deja que vengan todos daos prisa. Acercaos vosotros dos y sentaos. Pero mira Gandalf, aún ahora estáis solo tú y los enanos y el Hobbit que se había perdido. Esto suma solo once, más uno perdido, no catorce, a menos que los magos no cuenten como los demás. Pero ahora, por favor, sigue con la historia. Berne trató de disimularlo, pero en verdad la historia había empezado a interesarle. Pues en otros tiempos había conocido esa parte de las montañas que Gandalf describía ahora. Me vio la cabeza y gruñó cuando oyó hablar de la reparición del Hobbit, de cómo tuvieron que gatear por el sendero de piedra y del círculo de lobos entre los árboles. Cuando Gandalf contó cómo treparon a los árboles con todos los lobos debajo, Bjorn se levantó, dio una sacada y murmuró, ojalá hubiera estado ahí, les hubiese dado algo más que fuegos artificiales. Bien, dijo Gandalf muy contento, al ver que su historia estaba causando buena impresión. Hice todo lo que pude, ahí estábamos con los lobos volviéndose locos debajo de nosotros y el bosque empezando a arder por todas partes, cuando bajaron los trasgos de las colinas y nos descubrieron. Daban alaridos de placer y cantaban canciones burlándose de nosotros, quince pájaros en circo abetos. Cielos, gruñó Bjorn. No me vengáis ahora con que los trasgos no pueden contar. Pueden, doce no son quince y ellos lo saben. Y yo también. Estaban además Bífur y Bófur. No me he aventurado a presentarlos antes, pero aquí los tienes. Adentro pasaron Bífur y Bófur. Y yo, vito el gondo el gordo Bófur jadeando detrás enfadado por haber quedado último. Se negó a esperar cinco minutos y había venido detrás de los otros dos. Bien, ahora aquí están los quince y ya que los trasgos saben contar, imagino que eso es todo lo que había ahí, arriba en los árboles. Ahora, quizá podemos acabar la historia sin más interrupciones. El señor Bolsón comprendió entonces que astuto había sido Gándal. Las interrupciones habían conseguido que Béon se interesase más en la historia y esto había impedido que expulsase enseguida a los enanos como mendigos sospechosos. Nunca invitaba gente a su casa, si podía evitarlo. Tenía muy pocos amigos y vivían bastante lejos. Y nunca invitaba más de a dos a la vez. Y ahora, tenía quince extraños sentados en el porche. Cuando el mago concluía su relato y mientras contaba el rescate de las águilas y de cómo los habían llevado a la carroca, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas nubladas y las sombras se alargaban en el jardín de Béon. Un relato muy bueno, dijo, el mejor que he oído desde hace mucho tiempo. Si todos los pordioseros pudiesen contar uno tan bueno, llegaría a parecerles más amable. Claro, es posible que lo hayáis inventado todo, pero aún así merecéis una cena por la historia. Vamos a comer algo. Sí, por favor, exclamaron todos juntos. Muchas gracias. La sala era, ahora, bastante oscura. Béon batió las manos y entraron trotando cuatro hermosos ponis blancos y varios perros grandes de cuerpo largo y pelambre gris. Béon les dijo algo en una lengua extraña que parecía sonidos de animales transformados en conversación. Volvieron a salir y pronto regresaron con antorchas en la boca y enseguida las encendieron en el fuego y las colocaron en los soportes de los pilares cerca de la chimenea central. Los perros podían sostenerse a voluntad sobre los cuatro traseros y transportaban cosas con las patas delanteras. Con gran diligencia sacaban tablas y caballetes de las paredes laterales y las amontonaban cerca del fuego. Luego se oyó un ¡Bee! Y entraron unas ovejas blancas, como la nieve, perecidas por un carnero negro como el carbón. Una llevaba un paño bordado en los bordes con figuras de animales. Otras sostenían sobre los lomos bandejas con cuencos, fuentes, cuchillos y cucharas de madera, que las perros cogían y dejaban rápidamente sobre las mesas de caballete. Estas eran muy bajas, tanto que Bilbo podía sentarse con comodidad. Junto a él, un pony empujaba dos bancos de asientos bajos y corredizos, con patas pequeñas, gruesas y cortas para Gandalf y Thorin, mientras que al otro extremo ponían la gran silla negra de Bairn, al mismo estilo, en la que se sentaban las enormes piernas estiradas bajo la mesa. Estas eran todas las sillas que tenía en la sala, y quizá tan bajas como las mesas para conveniencia de los maravillosos animales que les servían, en donde se sentaban los demás. No los había olvidado. Los otros ponis se citraron haciendo rodar unas secciones cónicas de troncos alisadas y pulidas, y bajas aún para Bilbo. Y muy pronto, todos estuvieron sentados a la mesa de Bairn. La sala no había visto una reunión semejante desde hacía muchos años. Ahí merendaron, o cenaron, como no lo habían hecho desde que dejaron la última morada en el oeste, y dijeron adiós a Elbron. La luz de las antorchas y el fuego titilaban alrededor, y sobre la mesa había dos velas altas de cera roja de abeja. Todo el tiempo mientras comían, Bairn, con una voz pojunda y atronadora, contaba historias de las tierras salvajes de aquel lado de la montaña, y especialmente del oscuro y peligroso bosque que se extendía ante ellos, de norte a sur, un día de cabalgata, a un día de cabalgata, por no hablar del este, del terrible bosque endemoniado denominado el Bosque Negro. Los enanos escuchaban y se meseaban las barbas, pues pronto tendrían que aventurarse en ese bosque, y después de las montañas, el bosque era el peor de los peligros. Antes de llegar a la fortaleza del dragón, cuando la cena terminó, se pusieron a contar historias de su propia cosecha, pero Bairn parecía bastante amodorrado y no ponía mucha atención. Alaban sobre todo de oro, plata y joyas, y de trabajos de febrería, y a Bairn no le interesaban esas cosas, y no había nada ni de oro ni de plata en la sala, y pocos objetos, excepto los cuchillos, eran de metal. Estuvieron un largo rato de sobremesa viviendo hidromiel, en cuencos de madera. Fuera se extendía la noche oscura, los fuegos en medio de la sala eran alimentados con nuevos leños, las antorchas se apagaron, y se sentaron tranquilos a la luz de las llamas danzantes, con los pilares de la casa altos a sus espaldas, oscuros, como copas de árboles. En la parte superior, fuese magia o no, a Bilbo le parecía oír un sonido como de viento, sobre las ramas, que golpeaban el techo, y el lular de unos tubos. Al poco rato empezó a cabecear, y las voces parecían venir de muy lejos, hasta que despertó con un sobresalto. La gran puerta había rechinado, y enseguida se cerró de golpe. Beorna había salido. Los enanos aún estaban sentados en el suelo, alrededor del fuego, con las piernas cruzadas. De pronto, se pusieron a cantar algunos de los versos, se pusieron a cantar. Algunos de los versos eran como estos, aunque hubo mucho, y el canto, siguió durante largo rato. El viento soplaba, en el bresal agostado, pero no se movía una hoja en el bosque. Criaturas oscuras reptaban en silencio, y allí estaban las sombras de día y de noche. El viento bajaba de las montañas frías, y como una marea rugía y rodaba, la rama crujía, el bosque gemía, y ahí se amontonaba la hojarasca. El viento resoplaba viniendo del oeste, y todo movimiento terminó en la floresta, pero ásperas y rocas cruzando los pantanos, las voces silvantes al fin se liberaron. Las hierbas cisearon con las flores dobladas, los juncos golpetearon, los vientos avanzaban sobre un estanque trémulo bajo cielos helados, rasgando y dispersando las nubes rápidas. Pasando por encima del cubil del dragón, dejó atrás la montaña solitaria y desnuda. Había ahí unas piedras oscuras y compactas, y en el aire flotaba una broma. Flotaba una broma. El mundo abandonó, y se elevó volando. Sobre una noche amplia de maderas, de mareas, la luna navegó sobre los vientos, y avivó el resplandor de las estrellas. Bilbo cabeceó de nuevo. De pronto, Gandalf se puso de pie. Es hora de dormir, dijo, para nosotros, aunque no creo que para Beorn. En esta sala podemos descansar seguros, pero os aconsejo que no olvidéis lo que Beorn dijo antes de irse. No os paséis por afuera hasta que el sol esté alto, pues sería peligroso. Bilbo descubrió que habían puesto unas camas a un lado de la sala, sobre una especie de plataforma entre los pilares y la pared extrema. Para él, había un pequeño edredón de paja y unas mantas de lana. Se metió entre las mantas muy complicado, como si se tratara de un día de verano. Muy complacido, perdón, como si se tratara de un día de verano. El fuego ardía bajo, bajo, cuando al fin se durmió. Sin embargo, despertó por la noche. El fuego era ahora solo unas pocas ascuas. Los enanos y Gandalf respiraban tranquilo, y parecía que dormían. La rona alta proyectaba en el suelo, una luz blanquecina, que entraba por el agujero del tejado. Se oyó un gruñido fuera, y el ruido de un animal que se restrejaba contra la puerta. Vivo se preguntaba qué sería, y si podría ser Beon en forma encantada, y si entraría como un oso para matarlos. Se hundió bajo las mantas, y escondió la cabeza de nuevo. Se quedó dormido, aún, a pesar de todos sus miedos. Era ya, avanzada la mañana, cuando despertó. Uno de los enanos se había caído encima de él, en las sombras, y había rodado desde la plataforma al suelo, con un fuerte tropezo. Tropetazo, tropetazo. Era Bofur, quien se quejaba cuando Bilbo abrió los ojos. Levántate, Gandalf, le dijo Bofur. No habrá ningún desayuno para ti. Bilbo se puso en pie de un salto. ¿Desayuno? gritó. ¿Dónde está el desayuno? La mayor parte dentro de nosotros, respondieron los otros enanos, que se paseaban por la sala. El resto en la baranda. Hemos estado buscando a Bjorn desde que amaneció, pero no hay señales de él por ninguna parte. Aunque encontramos el desayuno servido, tan pronto como salimos. ¿Dónde está Gandalf? preguntó Bilbo, partiendo a toda prisa en busca de algo que comer. Bien, le dijeron. Fuera quizá por algún lado. Pero Bilbo no vio el rastro del mago en todo el día, hasta que entrara la tarde, poco antes de la puesta del sol. Gandalf entró en la sala, donde el Hobbit y los enanos. Bien atendidos por los magníficos animales de Bjorn, se encontraban cenando como habían estado haciendo a lo largo del día. De Bjorn no habían visto ni sabido nada desde la noche anterior, y empezaban a inquietarse. ¿Dónde está nuestro anfriete, Bjorn? ¿Y dónde has pasado todo el día? preguntaron todos. Una pregunta por vez, y no hasta después de haber comido. Me he probado bocado desde el desayuno. Al fin, Gandalf apartó el plato y la jarra. Se había comido dos hogazas de pan enteras, con abundante mantequilla, miel, y crema cuajada, y había bebido por lo menos un cuarto de galón de hidromiel. Y sacó la pipa. Primero responderé la segunda pregunta, dijo, pero caramba, este es un sitio estupendo para echar anillos de humo. Y durante un buen rato no pudieron sacarle nada más, ocupado como estaba en lanzar anillos de humo, que desaparecían entre los pilares de la sala, cambiando las formas y los colores, y haciéndolo salir por el agujero del tejado. Desde fuera, estos anillos tenían que parecer muy extraños, deslizándose en el aire uno tras otro. Verdes, azules, rojos, plateados, amarillos, blancos, grandes, pequeños, los pequeños metiéndose en los grandes, y formándose figuras en forma de ocho, y perdiéndose en la distancia, como bandadas de pájaros. Estuve siguiendo huellas de oso, dijo, por fin, una reunión regular de osos tiene que haberse celebrado allá afuera durante la noche. Pronto me di cuenta que las huellas no podían ser todas, las huellas de Berne. Había demasiadas y de diferentes tamaños. Me atrevería a decir que eran osos pequeños, osos grandes, osos normales, y enormes osos gigantes. Todos danzando fuera, desde el anochecer hasta casi el amanecer. Vinieron de todas las direcciones, excepto del lado oeste, más allá del río de las montañas. Hacia ahí, solo iba un rastro de pisadas. Ninguna venía, todas se alejaban desde ahí. Las seguía hasta la carroca, luego desaparecieron en el río, que era demasiado profundo y caudaloso para intentar cruzarlo. Es bastante fácil, como recordaréis, ir desde esta orilla hasta la carroca por el lado. Pero al otro lado, hay un precipicio donde el agua desciende en remolinos. Tuve que andar millas antes de encontrar un lugar donde el río fuese bastante ancho y poco profundo, como para poder bedearlo y nadar. Y después millas atrás, otra vez buscando las huellas. Para cuando llegué, era ya demasiado tarde para seguirlas. Iban directamente hacia los pinares, al este de las montañas nubladas, donde en esta noche tuvimos un encuentro con los huargos. Y ahora creo que he respondido además de vuestra primera pregunta, concluyó Gandalf, y se sentó largo rato en silencio. Bilbo pensó que sabía lo que el mago quería decir. ¿Qué haremos? gritó. Si trae hasta aquí a todos los huargos y trasgos. Nos atraparán a todos y nos matarán. Creí que habías dicho que no era amigo de ellos. Si lo dije y no seas estúpido, sería mejor que te fueses a la cama, si este ha embotado el juicio. El hobbit se quedó bastante aplastado, y como no parecía haber otra cosa que hacer, se fue realmente a la cama. Mientras los enanos seguían cantando, se duermió otra vez, devanándose todavía la cabecita a propósito de Beorn, hasta que soñó con cientos de osos negros que danzaban en círculos lentos y graves, fuera, en el patio, a la luz de la luna. Entonces despertó, cuando todo el mundo estaba dormido, y oyó los mismos rasguños, gangueos, pisadas y gruñidos de antes. A la mañana siguiente, el papo Beorn los despertó a todos. Así que todavía sigues aquí, dijo. El falhobit se rió. Por lo que veo, no te han devorado los guargos y los trasgos, o los malvados osos, y apretó el dedo contra el chaleco del señor Bolton, sin ninguna cortesía. El conejito, se está poniendo otra vez, de lo más relleno y saludable, con la ayuda del pan y miel. Río entre dientes. Ven, y toma algo más. Así que todos se fueron a desayunar. Beorn parecía cambiado, y bien dispuesto. En verdad estaba de muy buen humor, e hizo que todos se reieran con sus divertidas historias. No tuvieron tiempo, no tuvieron que preguntarse, por mucho tiempo, dónde había estado, o por qué era tan amable con ellos, pues él mismo lo explicó. Había ido al otro lado del río, adentrándose en las montañas, de lo cual podéis deducir que podía trasladarse a gran velocidad en forma de oso, desde luego. Al fin llegó al claro quemado de los lobos, y así descubrió, que esa parte de la historia era cierta, pero aún encontró algo más. Había capturado un guargo, y un trasgo que vagaban por el bosque, y les había sacado algunas noticias. Las patrullas de los guargos buscaban aún a los enanos, junto con los trasgos horriblemente enfadados, a causa de la muerte del gran trasgo, y por qué le habían quemado la nariz al jefe lobo, y el fuego del mago había dado muerte a muchos de los principales sirvientes. Todo esto se lo dijeron cuando los obligó a hablar, pero adivinó que se tramaba todavía algo peor, y que el grueso del ejército de los trasgos y los lobos podía irrumpir pronto en las tierras ensombrecidas por las montañas, en busca de los enanos, o tomar venganza sobre los hombres y criaturas que ahí vivían, y que quizá estaban encubriéndolos. Era una buena historia la vuestra, dijo Bairn, pero ahora sé que es cierta, me gusta todavía más, tenéis que perdonarme por no haberos creído, si viviese cerca de los lindes del bosque negro, no creerías a nadie que no conocéis tan bien como a vuestro propio hermano, o mejor, como veis, únicamente puedo decir los que me he dado prisa en regresar para ver si estabas a salvo, y ofreceros mi ayuda. Tendré mejor opinión a los enanos después de este asunto, dieron muerte al gran trasgo, dieron muerte al gran trasgo, cerrió ferozmente entre dientes. —¿Qué habías hecho? —¿Qué habías hecho con el trasgo y con el guargo? preguntó Bilbo de repente. —Venid y lo veréis, dijo Bairn. Dieron la vuelta a la casa, una cabeza de trasgo asomaba empalada detrás de la canela, y un poco más allá se veía una piel de guargo clavada en un árbol. Bairn era un enemigo feroz, pero ahora era amigo de ellos, y Gandalf creyó conveniente contarle la historia completa y la razón del viaje para tener ahí, para obtener así, toda la ayuda posible. Eso fue lo que Bairn les prometió. Les conseguiría ponis para cada uno y a Gandalf un caballo para el viaje hasta el bosque y les daría comida suficiente para varias semanas si la administraban con cuidado. Luego puso todo en paquetes fáciles de llevar. Nueces, harina, tarros de frutos secos, herméticamente cerrados, y potes de barro rojo lleno de miel, y bizcochos horneados dos veces para que se conservasen bien mucho tiempo. Un poco de estos bizcochos bastaba por una larga jornada. La receta era uno de sus secretos, pero tenían miel, como casi todas las comidas de Bairn, y un sabor agradable, aunque dejaban la boca bastante seca. Dijo que no necesitarían llevar agua, por aquel lado del bosque, pues había arroyos y manantiales a todo lo largo del camino, pero el camino que cruza el bosque negro es oscuro y peligroso, y arduo. Dijo, no es fácil encontrar agua allá, ni comida. No es todavía tiempo de nueces, aunque en realidad quizá ya haya pasado cuando lleguéis al otro extremo. Y las nueces son lo único que se puede comer en esos sitios. Las cosas silvestres son ahí oscuras, extrañas y salvajes. Y os daré odres para el agua, y algunos arcos y flechas, pero no creo que haya nada en el bosque negro que sea bueno para comer o beber. Sé que hay un arroyo negro y caudaloso que cruza el sendero. No bebáis ni os bañéis en él, pues he oído decir que produce encantamientos, sobnolencia y pérdida de la memoria. Y entre las tenebrosas sombras del lugar, no me parece que podáis cazar algo que sea comestible o no sea comestible sin extraviaros. Eso tenéis que evitarlo a cualquier circunstancia. No tengo otro consejo para vosotros. Más allá del indio del bosque, no puedo ayudaros mucho. Tendréis que depender de la suerte, de vuestro valor y de la comida que os doy. He de pediros que en la cancela del bosque me mandéis de vuelta al caballo y los ponis, pero os deseo que podáis marchar deprisa. Mi casa estará siempre abierta para vosotros si alguna vez volvéis por este camino. Le dieron las gracias, por supuesto, con muchas reverencias y movimientos de los capuchones y con muchos a vuestro servicio o amo de los amplios salones de madera. Pero las graves palabras de Byrne los habían lastips animado, desanimado y todos sintieron que la aventura era mucho más peligrosa de lo que habían pensado antes ya que de cualquier modo, aunque pasasen todos los peligros del camino, el dragón estaría esperando al final. Toda la mañana estuvieron ocupados con los preparativos. Poco antes del mediodía comieron con Byrne por última vez. y después del almuerzo montaron en los caballos que él les prestó y despidiéndose una y mil veces cabalgaron a buen trote dejando atrás la canela. Tan pronto como se alejaron de los setos altos al este de las tierras cercadas se encaminaron al norte y luego al noroeste siguiendo el consejo de Byrne no marcharon hacia el camino principal del bosque al sur de aquellas tierras. Si hubiesen ido por el desgladero una senda los habría llevado hasta un arroyo que bajaba de las montañas y se unía al río grande. Algunas millas al sur de la carroca en ese lugar había un vado profundo que podrían haber cruzado si hubiesen tenido los ponis y más allá otra senda llevaba a los bordes del bosque y a la entrada del antiguo camino de la floresta pero Byrne les había advertido que aquel camino era ahora frecuentado por los trasgos mientras que el verdadero camino del bosque según había oído decir estaba cubierto de maleza y abandonado por el extremo oriental y llevaba además a pantanos impenetrables donde los senderos se habían perdido hacia mucho tiempo. El paso por el este siempre había quedado demasiado al sur de la montaña solitaria y desde ahí cuando alcanzaran al otro lado les hubiera esperado aún una marcha larga y dificultosa hacia el norte al norte de la carroca los lindes del bosque negro estaban más cerca de las orillas del río grande y aunque las montañas se alzaban también no muy lejos Verón les aconsejó que tomaran este camino pues a unos pocos días de cabalgata al norte de la carroca había un sendero muy poco conocido que atravesaba el bosque negro y llevaba casi directamente a la montaña solitaria. Los trasgos había dicho Verón no se atreverían a cruzar el río grande en unas cien millas al norte de la carroca ni tampoco acercarse a mi casa está bien protegida por las noches pero yo calvargaría deprisa porque si ellos la emprenden esta aventura pronto cruzarán el río por el sur y recorrerán todo el linde del bosque con el fin de cortaros el paso y los huargos corren más que los ponis en verdad estarías a salvo yendo hacia el norte aunque parezca que así volvéis a las fortalezas pues esto sería lo que ellos menos esperarían y tendrían que cabalgar mucho más para alcanzaros partida ahora tan rápido como podáis eso era por lo que cabalgaban en silencio galopando por donde el terreno estaba cubierto de hierba y arallano con las tenebrosas montañas a la izquierda y a lo lejos la línea del río con árboles cada vez más próximos el sol acababa de girar hacia el oeste cuando partieron y hasta el atardecer cayó en rayos dorados sobre la tierra de alrededor era difícil pensar que unos trasgos los perseguían y cuando hubo muchas millas entre ellos y la casa de Beorn se pusieron a charlar y a cantar otra vez y así olvidaron el oscuro sendero del bosque que tenían delante pero al atardecer cuando cayeron las sombras y los picos de las montañas resplandecieron a la luz del sol poniente acamparon y montaron guardia la mayoría durmió inquieta con sueños en los que oían aullidos de lobos que cazaban y alaridos de trasgos con todo la mañana siguiente amaneció otra vez clara y hermosa había una neblina blanca y otoñal sobre el suelo y el aire era helado pero pronto el sol rojizo se levantó por el este y las neblinas desaparecieron y cuando las sombras eran todavía largas reemprendieron a la marcha así cabalgaron durante dos días más y en todo este tiempo no vieron nada excepto hierba flores pájaros y árboles diseminados y de vez en cuando pequeñas manadas de venados rojos que pasían o estaban echados a la sombra alguna vez Bilbo vio cuernos de ciervos que asomaban por entre la larga hierba y al principio creyó que eran ramas de árboles muertos y la tercera tarde estaban decididos a marchar durante horas pues Berne les había dicho que tenían que alcanzar la entrada del bosque temprano al cuarto día y cabalgaron bastante tiempo después del anochecero bajo la luna cuando la luz iba desvaneciéndose Bilbo pensó que a lo lejos a la derecha o a la izquierda veía la ensombrecida figura de un gran oso que marchaba en la misma dirección pero si se atrevía a mencionar el rojando el marco solo decía silencio haz como si no lo vieses al día siguiente partieron antes del amanecer aunque la noche había sido corta tan pronto como se hizo de día pudieron ver el bosque parecía que viniese a reunirse con ellos o que los esperaría que los esperara como un muro negro y amenazador el terreno empezó a ascender y el hobbit se dijo que un silencio distinto pesaba horas sobre ellos los pájaros apenas cantaban no había venados ni siquiera los conejos se dejaban ver por la tarde habían alcanzado los límites del bosque negro y descansaron casi bajo las ramas enormes que colgaban de los primeros árboles los troncos eran nudosos las ramas retorcidas las hojas oscuras y largas la hiedra crecía sobre ellos y se arrastraba por el suelo bien aquí tenemos el bosque negro dijo Gandalf el bosque más grande del mundo sept sept trional espero que os agrade ahora tendréis que enviar de vuelta estos ponis excelentes que os han prestado los enanos quisieron quejarse pero el mago les dijo que eran unos tontos Berne no está tan lejos como vosotros pensáis y de cualquier modo será mucho mejor que mantengáis vuestras promesas pues él es un mal enemigo los ojos del señor Bolsón son más penetrantes que los vuestros si no habéis visto de noche en la oscuridad un gran oso que caminaba a la par con nosotros o se sentaba lejos a la luz de la luna observando nuestro campamento no sólo para guiaros y protegeros sino también para vigilar a los ponis Berne puede ser amigo vuestro pero ama a sus animales como si fueran sus propios hijos no tenéis idea de la movilidad que ha mostrado permitiendo que unos enanos los montes sobre todo en un trayecto tan largo y fatigoso ni de lo que sucedería si intentareis meterlos en el bosque ¿qué hay del caballo? dijo Tori no dices nada sobre devolverlo no digo nada porque no voy a devolverlo ¿y qué pasa con tu promesa? déjala de mi cuenta no devolveré el caballo cabalgaré con él entonces supieron que Gandalf iba a dejarlos en los mismísimos lindes del bosque negro y se sintieron desesperados pero nada de lo que dijese lo haría cambiar de idea todo esto lo hemos tratado ya antes cuando hicimos un alto en la carroca dijo no vale la pena discutir como ya he dicho tengo un asunto que resolver lejos al sur y no puedo perder tiempo con todos vosotros quizá volvamos a encontrarnos antes de que esto acabe y puede que no eso solo depende de vuestra suerte coraje y buen juicio envío al señor Bolson con vosotros ya os he dicho que vale más de lo que creéis y que pronto tendréis la prueba de modo que alegre sacar a Bilbo y no te muestres tan taciturno alegraos Thorin y compañía al fin y al cabo es vuestra expedición pensad en el tesoro que os espera al final y olvidaos del bosque y del dragón por lo menos hasta mañana por la mañana cuando en la mañana por la mañana llegó Gandalf seguía diciendo lo mismo así que ahora nada quedaba por hacer excepto llenar los odres en un arroyo claro que encontraron a la entrada del bosque y descargar los ponis distribuyeron los bultos con mayor equidad posible aunque Bilbo pensó que su lote era demasiado pesado y no le hacía ninguna gracia la idea de recorrer a pie millas y millas con todo aquello a sus espaldas no te preocupes le dijo Thorin todo se aligerará muy pronto antes de que nos demos cuenta estaremos deseando que nuestros fardos sean más pesados cuando la comida empiece a escasear entonces por fin dijeron adiós a los ponis y les pusieron las cabezas apuntando hacia la casa de Baird los animales se marcharon trotando y parecían muy contentos de volver las colas hacia las sombras del bosque negro mientras se alejaban Bilbo hubiera jurado haber visto algo parecido a un oso que salía entre las sombras de los árboles e iba tras ellos arrastrando los pies Gandalf se despidió también Bilbo se sentó en el suelo sintiéndose muy desgraciado y deseándose quedar con el mago montando la grupa de la alta cabalgadura acababa de adentrarse en el bosque justo después del desayuno por cierto bastante frugal y todo estaba ahí tan oscuro en plena mañana como durante la noche muy en secreto se dijo a sí mismo parece como si algo esperara y vigilara adiós dijo Gandalf a Thorin y adiós a todos vosotros adiós ahora seguid todo recto a través del bosque no abandonéis el sendero si lo hacéis aún una posibilidad entre mil de que volváis a encontrarlo y nunca saldréis del bosque negro y entonces os aseguro que ni yo ni nadie volverá a veros jamás pero es realmente necesario que lo atravesemos gimoteó el hobbit si así es dijo el mago si queréis llegar al otro lado tendréis que cruzarlo o abandonar toda búsqueda y no permitiré que retrocedas ahora señor Bolsón mavergüenza que se te haya ocurrido eres tú quien desde ahora tendrá que cuidar a estos enanos en mi lugar Gandalf Río no, no dijo Bilbo yo no quería decir eso pregunto si no hay algún otro camino bordeándolo hay si lo que deseas es desviarte doscientas millas o más al norte y cuatrocientas al sur pero ni siquiera entonces encontrarías un sendero seguro no hay senderos seguros en esta parte del mundo recuerda que estás ahora en las fronteras de las tierras salvajes expuesto a todo donde quiera que vayas antes de que pudieses bordear el bosque negro por el norte te encontrarías junto a las laderas de las montañas grises plagadas de trasgos hobotrasgos y orcos de la peor especie antes de que pudieras bordearlo por el sur te encontrarías en el país del nigromante y ni siquiera tú Bilbo necesitas que te cuente historias del hechicero negro no os aconsejo que os acerquéis a los lugares dominados por esta torre sombría manteneos en el sendero del bosque conservad vuestro ánimo esperar siempre lo mejor y con una tremenda porción de suerte puede que un día salgáis y encontréis los pantanos largos justo debajo y más allá elevándose en el este la montaña solitaria donde habita el querido viejo Smaug aunque confío en que no os esté esperando muy consolador de tu parte puedes estar seguro gruñó Thorin adiós si no vienes con nosotros es mejor que te largues sin una palabra más adiós entonces esta vez de verdad adiós dijo Gandalf y dando media vuelta cabalgó hacia el oeste pero no pudo resistir la tentación de ser el último en decir algo y cuando aún podían oírlo se volvió y llamó poniendo las manos a los lados de la boca oyeron la voz debilmente adiós sed buenos cuidaos y no abandonéis el sendero luego se alejó al galope y pronto se perdió en la distancia oh adiós y vete de una vez farfullaron los enanos todos de los más enfadados realmente abrumados de la consternación ahora empezaba la parte más peligrosa del viaje cada uno cabalgaba con un fardo pesado y el odre de agua que le correspondía dejando detrás la luz que se extendía sobre los cámaros y los campos penetraron en la floresta y con esto termina el capítulo 7 de este bonito y agradable libro la verdad lo estoy disfrutando mucho tenía muchísimos años muchísimos años muchísimos años que no me acercaba a la literatura de Tolkien yo creo sin temor a equivocarme aunque podría estarlo haciendo que es uno de los representantes más populares de la literatura sudafricana que además que además es algo que no es muy popular que mucha gente no sabe me gusta mucho me gusta mucho la simbología me gusta mucho todo lo que representan todo lo que dicen y como podemos irlos poniendo a pesar del tiempo o a través del tiempo en diferentes lugares la verdad la fantasía y y todas estas cuestiones de magos enanos nahuales digo cambia pieles etc etc siempre se me han hecho muy interesantes así que pues bueno ya llegaste hasta acá déjanos tu like o tu dislike si no te gustó tu comentario una mentada de madre una discusión quien es tu personaje favorito que piensas de este tipo de cosas como es o como como podemos empezar a discutir el hecho de que las mitologías de los diferentes pueblos ancestrales de este globo terráqueo se parecen mucho sin más por el momento muchas gracias por venir una vez más a este tu programa favorito el círculo de lectura yo soy el barbitas yo soy aquel que lee acuérdate que la cultura se comparte se reparte y se presume porque es un privilegio único de la humanidad muchas gracias por venir y que tengan un excelente día nos vemos a la próxima amigos